Si debiéramos definir a un verdadero guerrero, diríamos Aquel que tiene la sabiduría de no juzgar Aquel que no acepta el miedo Aquel que se bate para ayudar a los otros Aquel que es fiel hasta la muerte para defender el bien Encontramos uno Solitario Libre Ajeno a toda institución A todo ritual Hace años, un libro describía a este hombre Todos los fenómenos que van a ver ahora Son reales Son reales ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chico? Estamos cerca de ti, ¿verdad? Vamos, ánimo, ánimo, ánimo. ¿Qué tal, Chico? Estamos cerca de ti, ¿verdad? 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 ¿Todavía hay café, María? Sí. Gracias. ¿Y cómo van las cajas, Petri? ¿Qué tal, Chico? ¿Qué tal, Chico? ¿Qué tal, Chico? ¿Qué tal, Chico? Pues, no nos hemos movido mucho, pero... Pero bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto sucedió ayer. ¿Cómo es posible que fue lo que pasó? No sabemos mucho. Ella sola se levantó de su cama ayer y desde entonces camina. Pero según entiendo, ella entró al mismo tiempo que mi madre hace dos años. Sí, desde entonces no se podía mover sola, como Madame Ledoux. Dígame, ¿ha modificado usted su tratamiento? No, para nada. El fin de semana pasado nosotros llevamos a mi mamá a la casa. Los fines de semana la recibimos por regularidad para sacarla un poco de aquí. Y un amigo nos habló de una conferencia que se dio en Toluca por un sanador francés. A ver, pero ¿quién es este francés? ¿Qué hace en México? Creo que él ha montado centros de salud en lugares pobres. De cualquier manera, yo sé que es gratuito. Y ha montado lugares en toda la República Mexicana. ¿De qué habla él en sus conferencias? Son cosas muy simples, como aprender a amar a los demás, no juzgar, ayudar sin recibir nada a cambio. En fin, lo que yo entendí es que esta filosofía es como permite que se despierten células y se desarrollen células escondidas en nuestro cerebro. Células emocionales. ¿Células emocionales? ¿Él habla de las células? Sí, eso es. Ahí está. Si esto le puede ayudar a usted. Gracias, pero no creo que a nosotros nos solucione. No, uno nunca sabe. Debemos de tratar y hacer todo lo posible por aquellos que amamos. ¿Tiene usted razón? Madame Utador, un gusto volverla a ver. Con permiso. Madame Utador, ¡Bienvenida a la vida! Buena suerte. ¡Bienvenida a la vida! ¡Bienvenida a la vida! Como usted ve, mi querido Natán, la realidad económica se hace presente aquí, como en todas partes. Tome usted como ejemplo a su colega, el profesor Arellano. Sus avances en el dominio de las semillas de alta resistencia están en vías de lograr un aporte financiero de bastante utilidad por parte de diversas industrias. Nada es gratuito en este mundo, Natán, nada. Y su laboratorio no escapa a esta regla. Ahora, con respecto... Con respecto a sus cualidades indiscutibles como investigador y por la amistad que yo tenía con su señor padre, he podido hasta ahora frenar al Consejo de Administración, pero ¿por cuánto tiempo? Yo no lo sé. Lo que ellos quieren son resultados. Y yo me temo que si sus investigaciones no arrojan un resultado creíble, rápido y viable, yo no podría hacer gran cosa para cubrirlo. Pues así están las cosas, mi querido Natán, y yo tenía que decírselo en persona. Gracias por su franqueza y por su apoyo. Pienso poderle dar algo concreto dentro de poco. Estamos avanzando. Bueno, pues esto me alegra, Natán, por supuesto. Me alegra muchísimo. Tal vez con lo que usted tiene no debería de ser... Natán. Natán. Este cáncer me está comiendo. A estas alturas, que yo fume no deje de fumar. Da exactamente lo mismo. Lo mismo. Gracias. ¿Ya? ¿Ya acabaste? Ya. Yo creo que sí. Eres como viejito. Bueno, me voy. Me urge darme un baño. Gracias. Muchas gracias. Oye, por cierto, Maya, te hablé de este francés que es sanador y hace labor humanitaria en todo el país. ¿Y luego? No, no, no. No es importante nada. Quería proponerte si nos acompañabas mañana. Mi madre y yo vamos a ir a una de sus conferencias. Eso sí que es noticia. Tú con un sanador. Bueno, ¿qué tiene de raro? Además, ya me informé y él da sus conferencias de manera gratuita. Además, yo creo que lo último que muere es la esperanza, ¿no crees? Bueno, pues vete tú. La verdad es que yo ya dejé de creer en Santa Claus hace mucho tiempo. ¿Y tú qué? ¿En qué crees o qué? En la ciencia. La ciencia. ¿Y cuando tu hermano murió, qué fue lo que hizo la ciencia? Nada. ¿Y a ti quién te dijo que podías hablar de mi hermano? ¿Y con qué derecho me juzgas así? A mí me valen madres tus historietas con el sanador ese. Cada quien su vida. ¿No? Gracias, así está bien. Perdón. Está... Muchas gracias y bueno ahora nuestro momento esperado. Les pido también un aplauso muy caluroso para nuestro amigo y compañero Jacques Mélié. Muchas gracias, Eduardo. Lo que hago con ustedes hoy es muy sencillo, es muy simple. Dedico todo mi tiempo y toda mi vida para compartir un conocimiento. todos nosotros tenemos en nuestro cerebro células parecidas a neuronas dormidas. Desde hace mucho tiempo, desde el principio de la humanidad, funcionamos con una parte primaria de nuestro cerebro. Es ahí donde se basa lo que es la comparación, el juicio, el ego. En cambio, las células de las que les hablo, las células dormidas, funcionan con la emoción. Son células emocionales. Estas tienen un nivel de análisis más global. Todo esto no es más que una nueva forma de inteligencia. La vida es simple. Lo que es verdadero es simple. Somos nosotros los que complicamos. Se habla hace muchos años de una cosa muy sencilla, pero muy complicada a la vez. El perdón. Si hay que perdonar es porque justo antes hemos juzgado lo que hemos juzgado con nuestras creencias, con todas nuestras enseñanzas, todo lo que hemos aprendido. Yo pienso que en la vida nunca nadie tiene una razón absoluta. Debemos aplicarnos a nunca juzgar. Juzgar es perder la libertad. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. Con permiso, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes. Muy amables. Hola. ¿Cuál es su nombre? Angélica. Ah, Angélica. Es un hombre muy bonito. ¿Sabes, Angélica? Ellos están aquí. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles. ¿Cuál es su nombre? Natán. Bien. Problemas de trabajo, sí. Temporales. Diferencias con una pareja o una amiga. Un accidente. Un cómico. Un gran cambio. Algo profundo. Y su salud está bien. No veo ningún problema. Todo está bien. Yo voy a ayudar a su mamá. Es una mujer muy gentil. Y usted, un hombre muy bueno, siga así. Usted es científico. Soy embriólogo. Yo también estudio las células. Muy bueno. Le voy a dar mi tarjeta para que me llame. No sabe uno nunca qué puede pasar en la vida. Hago un problema y me llama. ¿Sí? Sí. Bien. Adiós. Adiós. Por favor. Y ahora ya nos vamos a la casa. ¿Mamá? 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 Hola, mamá. ¿Necesitan algo? Hola, Lupita. Buenos días. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aquí ya viste el desastre? ¿Qué nos hizo aquí, señor Ledú? Yo acabo de llegar y así estaba. No escuchaste nada. ¿No? ¿No? ¿Podrías encender el generador láser, María, por favor? Sí, señor. Podemos empezar cuando usted quiera. Catalizador al 3%. Tiempo de exposición, 30 segundos. Comenzamos. Comenzamos. Apaga el láser. ¿Qué fue eso? ¿Desapareció? ¿A menos 40 grados? ¿Funciona la puerta? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Jack no debe tardar. Él está meditando. Pero creo que debió de haberlo sentido. No, no, pero no quiero molestarlo. Ni lo diga. Hola, qué bueno que viniste a vernos. Gracias por haberme invitado. No, esta es tu casa. ¿Cómo está tu mamá? Bueno, desde la conferencia no es la de antes. Han estado sucediendo cosas extrañas alrededor de ella. ¿Pero qué exactamente es lo que tiene su madre? Mi padre murió en Francia en un accidente de avión. Él venía piloteando. Solo los dos venían a bordo. Ella se salvó milagrosamente con una pierna fracturada. Yo creo que el shock de haber perdido a su marido es lo que la tiene en este estado vegetativo. En fin. Al menos eso fue lo que dijeron los médicos de la época hace doce años. Pero él está contento con lo que está pasando. ¿Quién? Su padre, Jonathan. Él está aquí con nosotros. ¿Pero cómo sabe su nombre? Mira, tu trabajo es muy importante. Cómo haces tu trabajo es muy importante también. Tienes fe en tu trabajo, Nathan. Yo pongo toda mi energía, pero por el momento me encuentro en un callejón sin salida. Mi laboratorio va a desaparecer. No es muy rentable. Pero quizá lo que buscas esté en otro lado, Nathan. Sí, pero ¿dónde? Mira, se dice mucho que a una planta para que florezca mejor le tienes que platicar, poner música, le tienes que dar amor. Nathan, ¿puedo darte un consejo? Ama tus células. No las trates como cualquier objeto. Amalas como quien ama la vida. Mira, tengo que ir también mañana a una conferencia. Hay un lugar en el coche para ti. Bueno, no creo, es que yo no sé. Está bien, me voy a organizar en el laboratorio. De acuerdo, me voy con ustedes. Claro, hay que estar vivo en la vida. Es una cualidad. Bueno, ahora tengo que ir a mi casa, hacer mi maleta, arreglar dos o tres cosas. No problema, vamos. Venga, Nathan. Te acompañamos, ven. Gracias, está contento. Gracias. Venga acá. ¿Bueno? Maya, ¿cómo vas? Todo bien, ¿por qué? Escucha, te llamo por lo de la otra noche. No debí haber llegado tan lejos. Mira, Nathan, estoy viendo una película y me gustaría terminar de verla. ¿Podemos hablar después? Ok, ya no te molesto más. ¿Quieres saber si no soy real? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero estar contigo. Esa casa es justo la casa que he querido para nosotros. Para que tengamos... ¡Aplausos! 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 Gracias, gracias, Aleía. Quiero proponerles el día de hoy... ¡Ayuda! Ayuda. Queremos abrir uno o varios centros de salud gratuita para ustedes y sus familias. Mómitos, por favor. Lo que ustedes hacen es muy bueno. Pero ustedes no van a abrir ningún centro de salud aquí en este estado. ¿Cuál es la razón? No comprendo. Escuche, aquí estamos en un país autónomo. No tengo por qué recibir ninguna orden de un desconocido y además de todo, extranjero. ¿Qué? ¿Quién habló de una orden? No comprendo. No voy a hablar de eso. No habrá centros de salud aquí. Adiós. Hasta luego. Espera un momento. No se puede ir así. No hemos terminado. Ya esperé mucho. Ya no tengo tiempo. Pero es igual para mí. Y atrás de usted hay un centenar de personas en busca de consuelo, de una solución para sus problemas. No se puede ir así. Yo les repito. No habrá centros de salud aquí. Nosotros tenemos leyes sanitarias muy estrictas y debemos aplicarlas. Mariana, tu hija, tenía siete años. Ella murió por falta de detención. Y si abrimos centros de ayuda humanitaria, ¿estaría de acuerdo? Bien. Si es así, haga lo que quiera. Tiene mi aprobación. Pero que quede bien claro. Centros humanitarios. Estarías de acuerdo, Jack, en ayudarme con unos experimentos. Me gustaría comprender qué es esta forma de inteligencia, cómo funciona lo que sucede en tu cerebro. Sí, claro. No entendí, maestro. Hoy no es mi cumpleaños. Lo sé. Pero ¿qué importa? ¿Es hoy cuando viene su amigo? Sí. No debe de tardar. ¿Y me van a necesitar allá? Claro. Ah. Creo que puede ser interesante para todos nosotros. ¿Podrías llevar el material a la alberca para empezar? Ajá. Pienso que hoy es un día muy importante. ¡Gracias! Permítame, por favor Gracias Adelante Hola Buenos días, Jack ¿Qué está? Contento de verte Igual Y bueno, ¿todo bien? Impaciente por empezar Bueno, pues entonces voy a buscar algo de tomar Y mejor lo espero en el estacionamiento Sí, Eduardo Señor Doctor Gracias Con permiso Y bien Jack, antier me comentaste que tú puedes influir sobre el ritmo de tu corazón Y quedarte en apnea varios minutos Eh... Yo puedo si quiero detener por completo mi corazón Bueno, yo no pido tanto Por el momento solo voy a estudiar las zonas de actividad de tu cerebro Mientras ocurren estos cambios voluntarios de ritmo Durante el experimento tú decides lo que quieras o no hacer, ¿ok? Sí Mira, quería comentarte que esto lo hago por ti, nada más Y por lo que tú eres verdaderamente al interior Nunca había aceptado hacer este tipo de cosas para mostrar nada Contigo lo hago porque sé que tú no dudas Gracias, Jack ¿Cómo vamos, María? Bien, maestro Hola, María Señor Jack Te vamos a poner dos series de electrodos submarinos Un ESG y un EEG para monitorearte hasta que salgas del agua, ¿ok? Bien Voy a empezar para ponértelos del corazón Bien Cuando estés listo empezamos. ¿Cuánto? Dos treinta y dos. ¿Cuánto? Cuatro treinta y siete. ¿Su corazón? No es normal. Y sigue descendiendo. Estamos en veintidós. No, en veinte. ¿Qué vamos a hacer, maestro? ¿Cómo que vamos a hacer? Continuamos. Todo está bien, ¿no? ¿Están seguros de lo que están haciendo aquí? María, continuamos. Maestro, estamos a ocho latidos por minuto. No es normal, no es humano. Van por lo menos diez minutos que está allá abajo. No es normal. ¿Está muerto? Maestro, no se da cuenta de que está muerto Voy a llamar a una ambulancia Sáquelo, haga algo, tal vez todavía no es demasiado tarde María ¿Puede parar su corazón? Esto va a revolucionar Todas las teorías de neurociencia ¿Qué pasó? Aguaro cardíaco Ah, cabrón Por aquí, doctor, por favor Rápido, venga, Eduardo Por aquí, por favor Rápido, rápido, rápido Impresionante, increíble Tú Eh María María, lo hizo Puede parar su corazón ¿Dónde está, maestro? ¿Qué pasó? ¿Esto es una broma? No, para nada Simplemente un malentendido No se preocupen Yo voy a pagar su desplazamiento No, no, si el problema no es ese Hay personas verdaderamente en peligro Y nosotros estamos aquí perdiendo nuestro tiempo Vámonos No, una disculpa Muchas gracias En verdad ¿Esto, maestro, dónde está? Natán A ver, dime, Natán ¿Qué es lo que está pasando, por favor? Bueno Todos estamos enlazados Cuando alguien fuma Está rechazando la vida Cuando alguien exhala ese humo Está rechazando la vida Y si otra persona En otro lugar del mundo Está sufriendo Las consecuencias de esos actos Pero ¿Qué es esto? Natán ¿Cómo es lo que sientes? ¿Cuánto bajo el agua? 16 minutos con 27 segundos 16 minutos en apnea Y 3 minutos con el electrocardiograma plano 16 minutos ¿Alguno de ustedes sabe Donde hay una máquina de refrescos? Tengo una sed 16 minutos con 27 segundos ¿Cómo es posible? Pero es algo muy natural, Natán Todos los mamíferos marinos Utilizan esta misma función ¿Has escuchado hablar De las neuronas del corazón? Vagamente ¿Por qué? Sabías que el corazón Utiliza su sistema De regulación independiente del cerebro Es la llave maestra de nuestro cuerpo Por eso al corazón Nunca le da cáncer También podemos influir en sus latidos Utilizando estas neuronas Para el cerebro Las famosas neuronas emocionales Así es, efectivamente Basado en este principio Es que yo puedo detener mi corazón Hola Hoy Ya estuvieron en la camineta Aquí al anero ¡Espérense! ¡Espérense! No! ¡Espérense! 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 ¡Píntate de colores! ¡Saltate! ¡Píntate de colores, güey! ¡Ábreme, pues! ¡Saltate por acá, güey! ¡Pásame! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Pero qué hacen aquí? Le trajeron se denata. ¿Cómo? ¿Quién? Él. Está ahí atrás. Doctor, dígame la verdad. El diagnóstico es grave. Es un coma profundo. No creo que regrese. No te preocupes, Maya. Estoy bien. Tengo algo para ti. Recordarás que nos vimos. Ya verás. El coma es un estado de conciencia. María, conozco el camino que lleva a este estado. Si la amas verdaderamente, sígueme. Amor. Todo es mi culpa. Despierta, por favor. Despierta, por favor. Amor. 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 Maya, regresa por favor, regresa, voy a buscarla. Ahora deberías irte, un día nos reuniremos por siempre. Vine por ti, sígueme. No te preocupes, en dos meses caminará. ¿Este es el hibiscus que te pedí que me cuidaras? ¿Esta cosa? Sí, parece que sí. Como que no se te da mucho cuidar esto, ¿verdad? Digamos que simplemente se me olvidó. Mejor ya ni me digas. Oye, ¿va a venir tu amigo? Jack nunca se sabe, tiene una agenda completamente saturada. Bueno, lo esperamos. ¿Sabes? Yo que lo he seguido, podría decirte que yo no podría hacer lo que él hace. Tiene un ritmo impresionante. ¿Sabes qué? Me gustaría verlo. Y vivirlo. ¿De verdad? Sí. Yo creo que es él. Hablando del rey de Rama, ¿puedo ir? Claro, gracias. Hola. Hola, mucho gusto, yo soy Maya. Yo te conozco, pero tú no te acuerdas de mí, no sabes de mí. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Adelante, por favor. Ah, Natán, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quieres empezar? Sí. Hoy simplemente te voy a pedir que te sientes en la silla y que entres en una meditación profunda como tú sabes hacerlo. No problema. Entonces hoy no vamos a necesitar servicios de emergencia, ¿verdad? No, hoy no, no lo creo. Ay, no es mi culpa, me asusté, eso es todo. No, pero gracias, de todos modos. Fue un acto de solidaridad y de amor. De verdad. Gracias. No hay de quién. No es... De nada. Pasa, voy a prender mis zapatos. Natán es bueno este libro, pero un poco técnico y poco vieja la información. Sobre todo, sé que los cuatro puntos de las moléculas no se acercan a la verdad. Pero es bueno. Eh... ¿Tú lo leíste? Ahorita en segundos. Bien. Siéntate, vamos a empezar. Si no te importa, Natán, prefiero estar en el suelo. Es más cómodo para mí y mantengo el eje vertical. Claro, es importante no te cómodo. Sí. Así que vale. Sé que desde la noche de los tiempos los hombres oran o meditan. ¿Tu meditación es como una oración? Lo que voy a compartir contigo es uno de los más grandes secretos de nuestra humanidad. Le ha permitido a algunos grandes sabios penetrar el código de la materia. Tu espalda debe estar recta. Respira por la nariz. Escucha tu respiración. Poco a poco vas a ir más allá de la mente. Más allá de la mente. El sistema nervioso al interior de tus narinas es muy sensible. El frotamiento del aire crea un ritmo que permite oxigenar tu cuerpo de manera consciente para poder así domar tu mente. Ir más allá. Pero cuando ya no piensas, ¿qué pasa? Penetras en lo que se llama el vacío. Es otro universo. El tiempo y el espacio ya no existen más. Cuando entras conscientemente en este vacío, tú creas conexiones que despertan otras neuronas de tu cerebro. Esto desarrolla nuevas capacidades. Pero el vacío es una ausencia de materia. Así es. Pero en este vacío existe el amor. Este amor es el reflejo emocional de nuestro universo material. Entonces, las células también contienen un reflejo emocional. Claro. Y si logras penetrar este reflejo, entonces penetrarás la materia y podrás tener una acción consciente sobre los átomos que la constituyen. ¿Sabes lo que acabas de ver abajo? Yo creo que sí. Jack, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que tú quieras. Cuando estuve en coma, yo vi a mi hermano y yo sé que no fue un sueño. ¿En dónde está mi hermano? Cerca de ti. Tú no lo ves, pero está muy cerca de ti. La muerte no es un final. Es solo un cambio. La muerte no es un cambio. Maestro, maestro, venga, por favor. Venga, ven esto. Es que es imposible. Véalo. ¿Son los cultivos malignos que preparan, tía? Sí. El total de los cultivos de las células cancerígenas están sanas y los citodiagnósticos dieron negativo. Bueno, ¿y los códigos de barra son identificables? Sí, claro, sí, son los que yo he estado cuidando desde el principio. Pero no entiendo. Es como para pensar que alguien se está divirtiendo reemplazando las muestras. No, no lo creo. A menos que... Maestro, ¿qué está pasando aquí? Maestro, ¿este es el viscus que te pedí que me cuidaras? ¿Esta cosa? ¿Qué está pasando aquí? Eso sería muy complicado de explicar. No, yo me doy cuenta que está una cosa aquí con esto. Este es el total, ¿entendés? Ese es el total, sinceramente. Me mandó llamar. Ah, pero Natán, qué gusto verlo. Este es el señor Gavioto, nuestro contador general. Claro. Él tiene necesidad de hablar con usted. Pero eso pasa con todos los jefes de proyecto, él no vaya a tomar esto como algo personal, por supuesto. Pero bueno, el señor Gavioto... Gracias, señor director. Mire, si mis cuentas son exactas, tenemos aquí que su presupuesto anual del laboratorio es de 187 mil dólares. Esto por tres años nos da un total de 561 mil dólares. No sé si recuerde, si nos remitimos al artículo 18, inciso B del contrato de subvención, pues ahí se estipula que, en término de tres años, cuando alguien fuma, está rechazando la vida. Tiene resultados, publicaciones. Y bueno, pues, por lo tanto, solamente para recordarle que estamos prácticamente al fin del vencimiento de dicho contrato. Y los requíticos resultados no nos impulsan a continuar el siguiente año, a menos que... A menos que yo venda mis últimos resultados a un laboratorio europeo o estadounidense. Por lealtad hacia ustedes, he tenido que rechazar varias de estas ofertas. Pero puedo reconsiderar mi posición. Ustedes son quienes deciden. Ellos están altamente interesados en mis resultados sobre las células emocionales. Células emocionales. Ah. Es que siempre lo supe, mi querido Natán. Esa nueva perspectiva nos entusiasma. Porque nosotros aquí amamos a las personas que tienen personalidad, presencia. ¿No es cierto, señor Arieto? No, escúcheme usted. Usted continúe con su impulso. Háganos llegar cuanto antes lo que le sea posible de información bueno, interesante, ¿sí? Es todo lo que nos hace falta. ¿Sí me comprende, Natán? Sí. Y del resto, del resto, no se preocupe. Yo personalmente me voy a encargar. Perfecto. Entonces los dejo porque la investigación no espera. Hasta luego. Hasta luego, Natán. Ya ve, ya ve el director, pero mire, tenemos aquí un déficit. Mamá. y te traigo un pequeño regalo que te va a encantar. Compré tu música favorita. Te traje todos los discos que más te gusten. mamá, ¿me escuchas? Lo sabía, lo sentí. Te voy a llevar a la casa conmigo. Nos vamos a la casa, mamá. 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 ¿Qué gente tan buena? Niños, Juanito, Mitzi, vengan acá. No, 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 señora, déjalos jugar. Todo esto es para ellos. Ay, es que... qué pena. Ay, no, 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 tenga pena, déjalos jugar. Adel. Buenos días, mamá. ¿Tienes hambre? Te voy a servir juguete a la hambre. Te voy a sentar otra vez Natán, Natán, detente por favor, esto es increíble, quién es este hombre, yo necesito saber todo lo que pasó, que fue todo esto Natán, no te das cuenta, estoy sano, sano, el cáncer desapareció Ven que te doy un abrazo, ven, ven Ay, qué río La buena, sigue Ven que te doy un abrazo, no te das cuenta, estoy dotando, ten Asia, viene, hija de España, nogaliza качественно ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Carón! ¡Tú tampoco tienes casa! Tranquilo, Bolas, vámonos. ¿No ves que está ahí, no? Vámonos. ¡Ya cálmate, Bolas! ¡Vámonos! ¡Hay que traerse! ¡Venga, eso es nuestro territorio! ¿Cuál territorio, Bolas? ¡Vámonos ya! ¡Cálmate! ¡Vámonos ya! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué, ya te vas, traidora? Son las ocho y diez. Es una muy buena hora para partir. ¿Y usted debería hacer lo mismo, maestro? Sí, ya lo sé. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya váyase a dormir, maestro. Deje dormir los cultivos. Hasta mañana. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Es la única persona que podía contarle esto Y bueno, aunque no puedas decirme nada A mí me tranquiliza mucho No, 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 no Natán Vamos a salir al jardín Un poco de aire fresco te va a caer muy bien Sígueme Vamos Natán, esto que has vivido esta noche no es una historia banal Esto va más allá de todo lo que puedas imaginarte Hoy debo hablarte de algo que la ciencia no conoce todavía Que forma parte de la vida de cada uno de nosotros Cuando un espermatozoide encuentra un oculo Es la célula única de este nuevo cuerpo La célula original Lo que es increíble es que esta célula no desaparece Se mantiene intacta dentro de nosotros Parecida a todas las demás Pero tan única, tan preciosa Ella tiene capacidades infinitas Colosales Colosales Inimaginables En la medida en la que una conciencia evoluciona Su ser captará más y más información Todo lo que vi fue real Todo estaba previsto ciertamente así, Natán El espacio y el tiempo es una ilusión de nuestra mente Lo más bello es invisible a los ojos ¿Por qué me pidió que vinieramos hoy, maestro? Por nada en especial Para compartir Para hablar un poco lejos del laboratorio Hay que ver más allá de lo palpable Hay que aplicar una nueva lógica de la ciencia A nuestros experimentos Una nueva forma de sentir hacia el mundo que nos rodea A veces creo que el corazón del hombre Es como esta piedra En este lugar, María Vi como el amor Partía la piedra de la ignorancia Jack me dijo Yo creo que un día nuestro mundo no tendrá necesidad de armas Hace mucho que tenía ganas de invitarte a este lugar ¿Y por qué no lo habías hecho? No sé No estaba listo Es muy bonito Yo hubiera dicho Romántico Bueno, sí, también Pide lo que quieras Hoy es una noche especial ¿Y eso? Pues es que hoy Voy a abrirte mi corazón ¿Perdón? Maya Hace poco Me di cuenta que hay que ir más allá de los miedos para ser más verdaderos Y sobre todo Atreverse a llegar al fondo de las cosas Y es por eso Que con toda mi fe Te digo te amo Y con toda mi alma Te grito mi amor Y con todo mi corazón Que por el momento sueña Poder pasar contigo el resto de mis días Lo que acabas de decirle Y creo que estaba con tu poema Y con todo mi corazón Y con todo mi corazón Un aplauso para los novios Un aplauso para los novios De a ti A ti personalmente Por todo mi corazón Hablando de regalos Y con todo mi corazón Tu papá Me confió algo para ti ¿Qué es? Lo encontró ayer el jardinero 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 Negro. Negro. ¿Sabes, Nathan? El azar no existe. ¿Cómo es posible? Grojo. Esto que utilizamos aquí es simplemente otra forma de análisis. ¿Cómo? Ocho, negro. Por favor. Veintisiete, rojo. Treinta y cinco, negro. No puedo creerlo. ¿Cómo sabe en qué número va a caer? No es en los números donde se debe de buscar. ¿Pero dónde se debe de buscar? Yo veo puros números ahí. Nathan, imagina solo por un instante esta boleta sin números y sin colores. ¿Crees tú que esto impide a la bola caer donde debe de caer? Tienes razón. Lo que llamamos el azar está basado sobre dos elementos principales. ¿Puedes lanzar la bola? Como ves, la bola es atraída hacia abajo por la fuerza de gravedad de la Tierra y va a caer en algún lugar. ¿Lo ves? Ha caído en un casillero y el número no interviene para nada. Lánzala otra vez y siente esta vez la diferencia. ¿Cuál diferencia? Tú creas la diferencia. Es tu emoción la que hace guiar el destino de la bola. Oiga, ¿esto se puede aplicar en todos los juegos de azar? Sí, claro, por favor. 22, Nero. Las cifras son la síntesis de nuestro universo material. Otra vez. Es la expresión de una nueva ciencia. 36, Rojo. La física emocional. En el conocimiento, el azar no tiene lugar. ¿Sabes que ya ni me miras? ¿Ah? ¿Que no me ves? Perdón, amor, es que estoy a punto de llegar a la meta y tú sabes que para mí es importante. Pues sí, pero si por lo menos me dijeras cómo vas, qué estás haciendo, si te puedo ayudar en algo. Tienes razón. Ven, acércate. Mira, estoy trabajando sobre una idea simple. Ajá. ¿Tú sabes lo que es una célula cancerosa? ¿Ok? Bueno, miles de personas afirman que si una célula cancerosa se sana de manera espontánea sin medicina es un milagro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es cierto? Ahora tomemos el caso de una célula sana que se transforma en cancerosa. ¿Cuál es la diferencia entre este último ejemplo con el primero? No, no la hay. Es exactamente el mismo camino, pero a la inversa. Aquí no estamos hablando de un milagro, sino de algo natural. Pues sí, es cierto. Las cosas no siempre son como parecen ser ni como las vemos. Lo que estoy planteando aquí es que estamos ante una realidad fuera del espacio-tiempo. La única diferencia entre una célula sana y una célula enferma es un cambio de emoción. ¿Y entonces? Los experimentos que estoy haciendo con Jack me han permitido localizar una zona del cuerpo que es el receptáculo de estas células emocionales. Me he dado cuenta de que la médula espinal es una antena increíble, capaz de captar lo invisible, capaz de sentir lo que no podemos ver con los ojos, lo que no podemos tocar, lo que no podemos oler. Tengo la teoría de que la médula espinal es el instrumento de un nuevo sentido, el famoso sexto sentido. Más allá del código genético, aquí te estoy hablando del genoma emocional, del sentido de lo invisible. La ciencia es para todos, todos tienen derecho a la salud. Doctor, con este descubrimiento, ¿se puede curar el cáncer? Ahora comprendo, lo más bello es invisible los ojos. ¿Aló? Hola, señor Jack. ¿Sí? Mi marido se está muriendo, yo sé que usted visita a los enfermos en el hospital. Podría venir. Me han dicho que me quedan 10 días de vida. Usted es mi última esperanza. Me puede ayudar, ¿verdad? Usted puede. Va a ser difícil. Pero puedo hacer algo, ¿no? Me hubiera hecho muy feliz, ¿verdad? Me hubiera hecho muy feliz, ¿verdad? ¿Cuántos meses para dar a luz? Casi dos meses. En este caso, creo que puedo ayudar. Hay algunas dispensaciones que me son dadas de allá arriba. Les prometo que voy a hacer todo lo posible. Será una niña y Lore la verás nacer. ¿Sabes que estoy muy orgulloso? ¿Sí? ¿De qué? De los voluntarios, del ejemplo que dan en los centros humanitarios. Por eso esta reunión es importante. La muerte. Me suena. La muerte. Me suena. La muerte. La muerte. Voy a la camioneta, señora, sí Vine a agradecerle lo que hizo por nosotros Este es mi bebé Es una nena Se llama Eloé Nació quince días antes de lo previsto Mi marido estuvo presente ese día La vio nacer Y tres días después se fue con el corazón lleno de paz Nosotros, la familia, aceptamos su partida Porque él pudo cumplir su sueño No tengo como agradecerle No, no, no me agradezca, por favor Yo no pude salvar a su marido No, pero lo que hizo fue suficiente Él pudo cumplir su sueño Ella va a ser muy sana y muy fuerte Y él está aquí ahora con nosotros muy contento Y siempre va a estar con ustedes A veces la gente se cruza en nuestro camino Comparten momentos de nuestra vida Tomemos el tiempo para escucharlos De creer en ellos Quizás ellos forman parte de nuestros sueños Hasta pronto, Jack Sé que continúas tu camino El amor se encuentra al interior de cada hombre Es la fuente de la humanidad Míralo en el otro Brillará en ti ¡Gracias! 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 René Mell apareció en todas las escenas de meditación profunda Utilizando sus facultades para sanar y ayudar al público espectador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!